Hoy los gnomos, los elfos, las hadas te anuncian que abriremos un portal, el portal del león, el más fuerte de este año. Te preguntarás por qué portal del león y por qué es tan fuerte. Salimos de Pachamama, de San Cayetano y entramos en el 8 del 8 del 2023. ¿Sabés qué? Donde se alinea Sirio y el Sol abriendo este portal del león. El portal del león es la energía de la estrella Sirio que ayudará a tener las metas claras, limpiar la energía negativa y ayudar a tu poder. Además el Sol estará en el signo de Leo, lo cual ayudará a aceptar todas tus inseguridades y sacar lo mejor de todas tus ideas. Por eso el 8 también que anuncia abundancia, que es el infinito en forma vertical, podés hacer lo siguiente. Escribí 8 veces tu deseo, sea cual fuera, 8 veces por 8, todo lo que vos más puedas. Apretalo, llenalo de energía, visualizá que esos deseos se cumplen. Quemalos y tiralos a los señores del aire. Es muy importante aprovechar esta energía para ver florecer lo que deseamos. Un beso grande.